Jamás imaginé que llegaría este día donde apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablar de otra vez pero que diablos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo quisiera regresar pero antes de andar y salir de tu vida y andar a solo un mar quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo tardes de olvidar quisiera llorarte una vez más y soñarte tardes de libros cerrar quisiera contar quisiera contar todas las dos quiero y así sigo